Para el esteto Oscar Wilde, el placer es lo único sobre lo que vale la pena tener una teoría. Platón lo llamó el cebo del pecado, mientras que el poeta romano vivió algo que se va extendiendo poco a poco y con lenta demora. Volviendo a los santos, si el riguroso santo Tomás afirmaba que no hay nada en el intelecto, que no haya pasado por los sentidos, el redimido San Agustín argumentó con convención que nadie puede vivir sin placer. El placer es necesario, inevitable e ineludible. Comienza instintivamente. Como todas las sensaciones primarias, tiene un propósito adaptativo. Y solo con la experiencia aprendemos a manejarlo para aprovecharlo. Pero no siempre todo fluye como se esperaba. Si no sabemos utilizarlo, o no lo percibimos, y por lo tanto no lo explotamos, el placer a veces se transforma en un límite que con el pasar del tiempo puede llevar a dificultades, problemas, malestares, incluso invalidaciones. Imaginemos quién, hombre o mujer, por temor a perder el control de sus reacciones, es incapaz de dejarse llevar por el placer que, por tanto, se transforma de dote natural en un objeto de deseo inalcanzable, de que no se puede prescindir. Entonces, se intenta probar voluntariamente lo que tendría que ser espontáneo. En términos técnicos, la persona queda atrapada en una paradoja planificada. Por primero intentando obtener voluntariamente con la racionalidad lo que tendría que ser espontáneo por naturaleza. Y cuanto más insiste, cuanto más cae en la paradoja del intento a controlar que toma perder el control. Cuanto más intentas de sentir placer, cuanto más doñigo. Cuanto más persigo el placer, cuanto más el placer está un paso delante de mí. Cuanto más trato de defenderme del placer por temor a perder el control, cuanto más la necesidad del placer me abruma. Cuanto más intentas soltarte, cuanto más tenso te pone. Es como intentar atrapar a un ato negro en una habitación oscura. Cuanto más lo perseguimos, cuanto más se escape. Y más rápido que nosotros, logra escapar. ¿Cómo se consigue un gato negro en una habitación oscura? Paramos, nos sentamos y esperamos. Dejando que él se escape. Que salte por aquí y por allá, bajo la ilusión de habernos engañado. Al final se detendrá. Yéndonos desinteresados, se acercarán a nosotros. Y atraído por el calor de nuestra barriga, se acurrucará en ella, ronroneando y dejándonos acariciarlo. El trabajo de investigación experimental dirigido por el profesor Giorgio Mardone y con la colaboración de los psicoterapeutas oficiales del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, ha permitido desarrollar estrategias terapéuticas específicas para la rápida solución del sufrimiento inducido por el placer perdido, mostrando cómo se pueden aplicar con éxitos soluciones aparentemente simples a estos complejos problemas. Cada solución se adapta estratégicamente al modo específico de manifestación del círculo vicioso, explotando el placer como palanca vantajosa para facilitar el proceso terapéutico y transformar el problema en un círculo virtuoso. Recurriendo de nuevo a Oscar Wilde, el placer, si lo permites, puedes renunciar. Si no lo permites, se vuelve indispensable.